Se viene trabajando por parte del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía en las mesas focales para el Plan Decenal de Recreación, Deporte y Actividad Física Chía 2015-2025. Un saludo muy especial para todos ustedes. Sí, ya partimos las mesas focales donde estamos haciendo unas mesas de trabajo con las diferentes poblaciones y los grupos poblacionales del sector que es actividad física, recreación, deporte, discapacidad, todo el tema de los afros, mujer, equidad de género, que son muy importantes para que nos quede plasmado en el documento del Plan Decenal ya que todos estos sectores, todas las poblaciones indican para garantizar la cobertura al acceso de la actividad física, la recreación y el deporte. Se ha contado con la participación de los habitantes del municipio de Chía pero aún los que no lo han hecho pueden realizarlo. Bastante buena, pero necesitamos que haya más participación ciudadana porque entre más documentación tenga este Plan Decenal y más participación tenga, podemos fortalecer el municipio de Chía y garantizar que toda su cobertura, su infraestructura y su organización sea cada vez mejor y busquemos una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio. Una vez culminado el trabajo de mesas focales vendrá el trabajo de recolección de apuestas para el municipio. Después de las mesas focales viene un segundo momento que es ya las apuestas al municipio de qué es lo que queremos plantear para el 2015-2025 en este mismo sector de la actividad física, la recreación y el deporte. Se encuentra abierta la invitación para todos los representantes de Juntas de Acción Comunal y Comunidad en General que quieran participar de este gran proyecto para el deporte de Chía. Invitamos a todas las personas, a todas las Juntas de Acción Comunal, a las veredas que nos están escuchando para que participen en estas mesas de trabajo porque queremos escuchar a la comunidad. La comunidad también tiene una experiencia, unas necesidades que necesitamos saber cuáles son para poderlas plasmar en este documento de Plan Decenal y que sean escuchadas y que podamos trabajarlas meta a meta cada año para fortalecer y en el 2025 tener una buena organización, una buena infraestructura y una buena cobertura en actividad física, recreación y deporte en todas las diversas poblaciones, adulto, adulto mayor, niños, adolescentes, madres gestantes, el tema de la discapacidad y sobre todo equidad y mujer.